Más de 300 comerciantes se ubican en el mercado Alfredo Lazo de la ciudad de Estelí, los cuales desde horas muy tempranas ofrecen una gran variedad de productos. Está más o menos, no está ni muy palmado, pero está bueno. La fruta está saliendo, la fruta apenas de mandarina y todavía sigue más fruta. Todo está barato, que está acceso al bolsillo para que vengan a comprar sus productos. Estamos en el mercado Alfredo Lazo de la ciudad de Estelí, donde vamos a hacer un recorrido para conocer los precios de las frutas, verduras y algunas legumbres. Acompáñenme. Chiltoma se encuentra, me entienden, de 40 a la docena, 600 a las mayas. ¿Has experimentado algún cofre? No, ha bajado bastante los productos. El pepino se mantiene el precio, 3 por 10 ya bajó y vale 200 pesos el saco. La cebolla se encuentra ahí en Córdoba, la libra nacional y a 12 la extranjera. La alza en este mes, me entienden que pasó, y estoy así, es la remolacha y la chaya. Son productos que se mantienen algo caros. ¿Por qué cree que están algo caros? Porque está escaso el producto. La papaya está normal, su precio de 40 a 50. ¿Y las naranjas, qué precio tienen las naranjas? Siempre su precio a 3 en 20 y la más grande a 10 cordobras. La chaya está grandota, está a 3 en 20, 3 en 25, a 5 cordobras, depende del tamaño. ¿La zanahoria? Está barata la zanahoria, está 10 cordobras, la libra. ¿La papa, qué tal está? ¿Ha experimentado algún costo? Ha bajado bastante. ¿A qué precio se cotiza? A 12, a 13, a 14, depende de la papa. Que nos visiten y nos compren frutos, le vamos a dar favorables, buenos precios. Y depende de la cantidad que lleve la persona, pues le hacemos su rebaño. Y ahí invitamos a todos los pobladores de aquí a Esteli, que los visite aquí el mercado, que tenemos buenos precios y hay buenas calidades también. La remolacha y chaya son productos que han sufrido una alza. Los más favorables son papa, zanahoria y remolacha. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6. ¡Gracias!